En 1749 recibió el nombre de Real de Infantes y fue elevado a la categoría de Villa. También fue misión con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe y en honor a esa misión se le conoce el lugar donde habitaban los indios pisones primitivos, como Mesa de Guadalupe, y estuvo bajo el patrocinio de San Miguel Arcángel. Por decreto el 27 de octubre de 1828 se le concedió el título de Villa y se cambió el nombre por el de Bustamante, en honor al general Anastasio Bustamante. Dentro de los monumentos históricos de este municipio se encuentra uno a Benito Juárez y al profesor y general Alberto Carrera Torres, y a la Fundación de Real de los Infantes y el mayor Abdón Trejonaba. La belleza arquitectónica es muy tradicional, pues se encuentra el Templo de la Imagen San Miguel Arcángel, construido en la segunda década del siglo XIX. La Capilla de San Isidro, ubicada en el ejido General Felipe Ángeles, ex hacienda de El Gavilán. El 27 de septiembre se realizan las fiestas en honor a San Miguel Arcángel, patrono de este lugar. Dentro de la gastronomía podrás degustar de dulces como biznaga, calabaza, leche, ponte duro, miel de colmena, maguey y otros. El hombre usa sombrero de ala ancha, chamarra, botines y paleacate. La mujer en agua larga, rebozo y guaraches. Actualmente se visten a la moda. El municipio cuenta con algunos cascos de ex haciendas, como el del Caracol de Álvarez, de Váez, Las Antoninas, Santa Efigenia, entre otras. También se encuentra un manantial al cual se le conoce como el Pantanito. Se localiza a dos kilómetros de distancia de la cabecera municipal, sobre el camino Bustamante-Las Antoninas. Lugar densamente poblado de vegetación y abundante agua, considerado como un fuerte atractivo natural. Para el municipio de la semana, reporte 43.